¡Namasté! Entramos en el día 2 de Chaitra Navaratri, que es el día que se dedica a la diosa Brahma Charini, que es la encarnación de la austeridad y la penitencia. Por cierto, estás todavía a tiempo de sumarte al plan de alimentación para seguir durante estos nueve días. Desde EscuelaNatur.com puedes ver toda la información allí. Brahma Charini también es la autodisciplina, es la sabiduría, es la devoción y se le representa con un rosario en una mano y con un kamandalu, que es como un cuenco de agua, en la otra, simbolizando esta práctica espiritual y la purificación interna. Brahma Charini es considerada como un modelo de vida simple, virtuosa, que se asocia con el equilibrio, con la perseverancia en el camino espiritual. Y en el Chaitra Navaratri se le rinde homenaje y se le pide su gracia y bendición para alcanzar el autocontrol y la realización espiritual. El Chakra que se asocia con ella es el Chakra de Shvadistana o el Chakra Sacro, que se encuentra en la zona inferior del abdomen y se relaciona con esta energía creativa, también con la energía de sexualidad, emociones, capacidad de experimentar placer, el disfrute en la vida. Y como es un día en el que se trabaja esta autodisciplina y los otros aspectos que hemos mencionado, trabajar con este Chakra puede ayudar a equilibrar las emociones, a conectar con nuestra propia creatividad y la pasión en la vida misma. O sea, vivir más sabiamente. Y como ejercicio práctico, escribe acerca de un momento en tu vida en la que la autodisciplina y la perseverancia te hayan ayudado a superar algún desafío. ¿Cómo te sentiste al lograrlo? ¿Cómo aplicas estos valores en tu vida cotidiana? Reflexiona sobre cómo puedes cultivar más autodisciplina, perseverancia en tu día a día y verás en el grupo de Telegram la ficha descargable para esta actividad reflexiva de hoy. También puedes escribir acerca de una persona que admires por su autodisciplina, por su perseverancia, qué características tiene esta persona, qué puedes ir aprendiendo de ella, qué puedes aplicar en tu propia vida. Y recuerda que esta práctica de escritura es una oportunidad para explorar tus pensamientos, para explorar tus emociones tranquilamente, de una forma más creativa. Y no te preocupes por la gramática, por la forma de escritura. Simplemente escribe lo que sientas y lo que pienses. Y si quieres, compártelo también en el grupo de Telegram para que puedas recibir apoyo y conocer también otras perspectivas. Ahora, para los diferentes doshas, ¿qué vamos a hacer en este día de Chaitra Navaradri? Si eres vata, realiza una práctica de yoga que sea suave, que incluya posturas de equilibrio para honrar la perseverancia y la fuerza de esta diosa Brahma Charini que tenemos en nosotros. Enfócate en la importancia de la autodisciplina, en la perseverancia, reflexionan sobre cómo puedes ir aplicando estos valores en tu vida cotidiana mientras estás realizando tu práctica. Y tendrás la ficha descargable en el grupo de Telegram con posturas como Tadasana, postura del árbol, postura del guerrero 3. También te puede ir bien la postura del bailarín, la de media luna, etcétera. Para Pitta, realizar una práctica de yoga que esté muy enfocada en la respiración y en la meditación también, para poder conectarte con esta energía sutil de la diosa Brahma Charini y enfocarte en esta importancia siempre en tu práctica de la austeridad y reflexionar sobre cómo puedes ir aplicando estos valores también en tu vida cotidiana. Puedes iniciar la práctica en una posición que sea sentada, que sea una postura cómoda para ti con la columna vertebral que esté erguida, recta, los hombros relajados para realizar esta práctica de respiración. Tienes las pautas en el PDF que está descargable en el grupo de Telegram y la idea es ir respirando profundamente, inhalando y exhalando de una forma lenta, una forma controlada, siendo muy consciente y expandiendo y contrayendo el abdomen durante la respiración. Sería perfecto si recitas o si escuchas el mantra de hoy. Si eres kapha, realiza una práctica de yoga que sea más intensa, que incluya posturas que te desafíen, que desafíen tu fuerza y tu resistencia y enfócate en la importancia también de la austeridad, de la penitencia y reflexiona durante tu práctica cómo puedes ir aplicando estos valores en tu vida cotidiana. Por ejemplo, Uttanasana, la postura de la pinza, Adho Mukha Svanasana, la postura del perro boca abajo, postura de la tabla, postura de la plancha lateral o postura del cuervo. Son diferentes posturas que pueden irte muy bien para este día. Recuerda que es importante adaptar tus posturas a las necesidades que tengas y a tus capacidades, porque estas posturas son bastante desafiantes y si tienes alguna lesión o condición médica, pues consulta siempre a algún profesional antes de realizar la práctica. Y si eres tridoya, realiza una práctica que sea suave, que incluya posturas de equilibrio, de respiración y también meditación, para poder conectarte con esta energía sutil de la diosa Brahmacharini y enfocarte, ya sabemos, en la temática de hoy, en la importancia de la autodisciplina, de la perseverancia, de la austeridad, de la penitencia y reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos valores en tu vida cotidiana mientras estás realizando tu práctica. La postura del árbol, postura del triángulo, la postura de la cobra, pueden ser algunas que te van a ir bien. Ya sabes que tienes el pdf descargable en el grupo de Telegram. Y recuerda, como siempre, que estas son solo sugerencias y es importante ir adaptando esta práctica a tus necesidades y a tus capacidades individuales. Y ahora, para todos los doshas, recitar o escuchar el Brahmacharini yab mantra que comparto en el grupo de Telegram. Ya sabes que durante todos estos días los descargables y los mantras y demás herramientas, las tendrás en el grupo de Telegram. A través de estas prácticas, de esta recitación, de estos mantras, podrás conectar con la energía divina de la diosa Brahmacharini y cultivar la autodisciplina, la perseverancia en tu vida. Anímate a honrar a la diosa y a experimentar toda esta transformación interior en este segundo día de Chaitra Navaratri. Hari Om. Chaita Navaratri. Chaita Navaratri. Gracias.